La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 There is free possible but you have to do it in a different way than it was done until Y nosotros creemos que, como creadores de paz, que es posible la forma en que trabajamos juntos, pero no la forma en que los políticos están haciendo ahora mismo. Creo que los niños son los más gente que son más afectados por la situación. Ellos son tanto traumatizados por el conflicto. Ellos están viendo las escenas de violencia en las calles, en la radio, en la televisión, todos los días. Así que ellos son traumatizados por esta situación. Y hay tantas efectos. Pero al menos, por lo menos, con el dolor que han hecho aquí, tienen esperanza para un futuro malo.